¡Bien! 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 ¿El cortecito de siempre? ¡Si! ¡De siempre! ¡Muy bien! ¡Así como el tuyo! ¡Excelente! ¡La familia! ¡El trabajo! ¡Todo el mundo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya estamos listos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hace una limpiecita para acá! ¡Y ya vamos a estar listos! ¿Sabe una cosa? Sí. Yo no creo que Dios existe. ¿Por qué dice eso, mi amigo? Es muy fácil. Al salir a la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame. Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo. Si Dios existiera, no habría sufrimiento. No habría tanto dolor para la humanidad. No puedo entender por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno. Hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. Un saludo. Un saludo. No hay nadie. No hay nadie. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso, mi amigo, hay tanta miseria y dolor en el mundo.